Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron la existencia de un palacio en la zona arqueológica de Culubá, a 35 kilómetros al sureste del municipio Tizimín, en Yucatán, cuya estructura es investigada junto con cuatro edificaciones del Grupo C de la ciudad prehispánica maya y se estima que a mediano plazo complementará la visita pública del sitio. El palacio ubicado al oriente de la plaza principal del Grupo C, en uno de los tres conjuntos arquitectónicos, fue hallado mediante la liberación y el reconocimiento del basamento, las escalinatas y una crujía con pilastras en la parte superior, que se cree fue usada por la élite del lugar. El arqueólogo Alfredo Barrera Rubio explicó que se trata de una voluminosa construcción de aproximadamente 55 metros de largo por 15 de ancho y 6 metros de altura, cuyos vestigios materiales apuntan a dos fases de ocupación, una en el periodo clásico tardío del año 600 al 900 después de Cristo y otra en el clásico terminal del año 850 al 1050 después de Cristo. Los expertos exploran y consolidan otras cuatro estructuras en la citada plaza del Grupo C, un altar, dos vestigios de espacios de uso habitacional y una construcción redonda que se cree era un horno.